Bueno y continuamos aquí en Furia Roja TV, pero esta vez con Estefanía, una mujer que le encanta también el tema de fútbol y además es súper americana y vamos a hablar con ella de un tema que compete también a la hinchada americana y es sobre el equipo femenino. Bienvenida Estefanía a Furia Roja TV. Gracias Sara, yo feliz y encantada siempre que me inviten a Furia Roja a ser parte de este equipo de trabajo, por supuesto americana plenamente, apoyando siempre a mi equipo, tanto femenino como masculino. Sí señor, aquí no hay diferencias porque pues igualmente todos son América de Cali. Bueno, hablemos un poco sobre lo que viene haciendo el equipo femenino del conjunto Escarlata. Ayer se jugó el partido de ida de la final aquí en la cancha del Pascual Guerrero. El próximo lunes se jugará la final de vuelta en la cancha del Atanasio Girardo. Lo que se espera Sara, por supuesto, es que podamos dar la vuelta olímpica con nuestras jugadoras. En el Atanasio Girardo tenemos todas las energías puestas en que eso pase. Ellas como siempre, como siempre, las mujeres dando ejemplo, así que normal hombre, que los muchachos cojan ejemplo. Vean la buena campaña que ha hecho América de Cali femenino, llegar a la final del fútbol profesional colombiano. Ir al Atanasio Girardo es recordar quizás ese 2002 donde Jaime de la Pava era el técnico del conjunto Escarlata. Donde América pudo dar la vuelta olímpica ya en el Atanasio Girardo. Pero en esa diferencia fue frente al Atlético Nacional con gol de Jairo el Tigre Castillo. Así que va a ser bonito recordar esa final del 2002. Y va a ser además aún más lindo que nuestras niñas, nuestras jugadoras del conjunto Escarlata vuelvan a dar la vuelta olímpica en la cancha del Atanasio Girardo de la ciudad de Medellín. Es lo que se espera que pase este lunes. Será como siempre nosotros los americanos en las buenas y en las malas con nuestro equipo. Así que estamos listos para lo que pase el lunes en el Atanasio Girardo. Es importante también destacar lo que han venido haciendo las niñas en la liga. Lo que les costó, lo que ellas hicieron en los tres meses. Porque la liga colombiana femenina dura muy poco. Es diferente a lo que dura el equipo masculino. Que el masculino sí dura seis meses en competencia. Ellas duran tres meses pues por el tema de que apenas viene afianzándose. El tema de la liga femenina. Son tres años que viene actuando esta liga. Así que ellas en tres meses han hecho una tarea importante. Y el fruto de ese trabajo se refleja en lo que están jugando en esos momentos. Que es la gran final del fútbol femenino. Es una liga nueva. Es un torneo nuevo que incluyó la Di Mayor. Y es importante destacar esto porque ponen a las muchachas, a las mujeres, a la altura de los hombres. Y era algo que se venía trabajando desde hacía tiempo con la selección Colombia femenina. Por fin en 2017 empezó la Di Mayor a incluir el torneo femenino. La liga femenina, la liga águila femenina. Así que que América esté en un torneo tan nuevo, tan reciente. Disputando una final para nosotros por supuesto es de gran orgullo. Bueno, aparte de que América de Cali está en la final del fútbol profesional femenino. También hay que recordarles a todos ustedes que América de Cali tiene el cupo el próximo mes a lo que es la Copa Libertadores. Usted, Stefania, le quiero hacer una pregunta porque sé que tuvo en su tiempo la oportunidad de ser deportista. Hay un caso muy particular en este América de Cali. Y vamos a hablar de una jugadora que ha venido actuando bien. Es una niña muy joven, tiene 14 años, la jugadora más joven de la liga profesional colombiana. No va a poder estar por normatividad, por reglamento. Obviamente de los torneos internacionales en la Copa Libertadores no va a poder actuar. ¿Cómo usted como deportista lo toma también teniendo una opinión como hincha, periodista y pues obviamente como deportista que fue? Le hacen falta dos años porque mínimamente son 16 para poder acudir a la Copa Libertadores. Es una lástima que no pueda estar, pero eso no frustra su camino porque como te indicaba anteriormente, el fútbol femenino no solamente se puso de moda ahora porque está la liga águila femenina, sino que anteriormente las niñas se venían preparando para los torneos nacionales, campeonatos nacionales, por disciplinas y además están los Juegos Nacionales en los que participan todas las disciplinas, incluido el fútbol, rama masculina y rama femenina. Como deportista, que fui hace algún tiempo, no le puedo decir cuánto tiempo, es importante destacar esa parte porque uno tiene ya mucha tenacidad y mucha templanza en la carrera, a pesar de que sea una niña de 14 años, no significa que por eso su camino se vea truncado, sino que por el contrario eso es un aliciente de decir, bueno, cuando tenga mis 16 no solamente voy a estar en Libertadores, sino también, ¿por qué no?, integrando la Selección Colombia de fútbol. Eso es lo que le va a hacer a ella, es abrir el panorama deportivo y darle mucha más ambición a ese sueño futbolístico que ella tiene. Bueno, y para terminar, para ir culminando ya el tema de programa, recordar las palabras del profesor Andrés Usmi ayer, así Linda no pueda jugar el tema de la Copa Libertadores, ella va a estar presente en Quito, el equipo femenino sabe también que esta jugadora ha sido importante, que ha aportado su granito de arena en el tema de goles y en el proceso de que América pudiera estar en lo alto de la reclasificación y así ganarse el cupo a la Copa Libertadores femenina que se jugará el próximo mes en Quito, Quito, Ecuador. Sí señora, estamos ya en la Copa Libertadores, pase lo que pase el lunes con ese resultado, en la final del fútbol profesional femenino, así que nosotros como hinchas, como periodistas y como americanos, seguimos apoyándonos. Bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí en Furia Roja TV, esta fue la información de la mano con mi compañera Estefanía, brindándoles a ustedes también el tema de la liga femenina, que es importante y que una vez más nuestras niñas, nuestras jugadoras nos ponen a soñar en una nueva final.